Dice, en la siguiente tabla se indica la subida de los precios durante 4 años. Dice que en el 2004 los precios subieron un 3,2%. En el 2005 los precios subieron un 3,7%. Pero un 3,7% respecto al precio de este año. Y ahí está el toque todo de la tabla esta. 2,7%. No, no, no. Siempre va subiendo. Pero sube con respecto al año anterior. Vamos a ver. ¿Tú sabes lo que es un índice de variación? Bueno, un ejemplo fácil. Vamos a ver lo que ha pasado. En 2003 un ordenador costaba 300 euros. Si sube un 3,2% ¿Cuánto cuesta ahora? En la fórmula de los porcentajes te dan una cosa que es cantidad final igual a cantidad inicial por índice de variación. ¿Y qué pi es el índice de variación? Por índice de variación es 1 más el porcentaje partido 100. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería el índice de variación aquí? Pues sería 1 más 3,2% partido 100. Y sería 1 más 0,032. O sea, 1,032. Y pasado lo que ha subido, se multiplica la cantidad inicial que es 300 euros por 1,032. Y eso da 309,6. Ya, un poquillo subido. Entonces, lo que hay que hacer aquí es ir calculando los distintos índices de variación. Porque me dice, ¿cuántos subieron los precios en el conjunto de los 4 años? Vamos a ver. Los índices de variación serían, para cada año, serían 1,032, 1,037, 1,027, 1,042. Ahora, ¿cómo calcularía yo el precio del ordenador en el 2005? Tendría que coger el precio del 2004 y multiplicarlo por 1,037. Entonces, lo que hay que hacer es ir multiplicando. Si yo quiero calcular final, la cantidad final es la cantidad inicial por los índices de variación de todos los años. Del 2003, perdón, del 2004, del 2005. Esto se llama encadenamiento de porcentajes. Entonces, al final lo que ha subido, tú vas multiplicando esto, esto, esto y esto. ¿Qué pasa? Pues tú ves que si quieres calcular el siguiente año, tienes que multiplicar esta cantidad por el siguiente índice de variación. Entonces, lo que va haciendo es multiplicar la cantidad inicial por un porcentaje, un índice, luego otro índice, luego otro índice, luego otro índice. Entonces, si yo multiplico todos esos índice, 1,032 por 1,037 por 1,042, me da 1,1452 y ya es mucho. ¿Tú eres capaz de decirme, viendo este número, qué porcentaje han subido los precios? Sí, sí, si eres capaz. Fíjate, fíjate. Bien. Le resto 1. Me queda 0,1452 y lo multiplico por 100. Vamos, el numerito de ese porcentaje, si tú lo has visto, 14,52 por ciento. Si tú lo has visto, me lo has dicho. Si yo lo que está allá es esto. Si yo le he dicho 1,1452, yo no le he restado el 1, ¿sabes? Vale, no le resta el 1, pero el 1 es la cantidad inicial. Por eso se le resta. Si quieres saber solo lo que tú le sumas. No ha sido para tanto, ¿no? ¿Cuántos subieron los precios en el conjunto de los 4 años? Entonces, hemos repasado los porcentajes. ¿Cómo se calcula cuando le meten una cantidad más? Hemos visto los porcentajes encadenados en estos de terceros. ¿Qué se lo he dado yo? ¿Eh? Sí, sí. ¿Pas qué? Claro, le pasa un montón, ha llovido un montón. Ahora te ponen otro. Si el sueldo de unos trabajadores subió el 2% cada uno de estos años, ¿qué porcentaje subió? Entonces, ahora tengo que hacer lo mismo. Ahora, ahorita, eso es todo lo que subió en total, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora cuál es la pregunta? Ah, te preguntan que si los sueldos de unos trabajadores subieron un 2% cada año, ¿cuánto subió en total? Esto lo puedo borrar. Y ya te puedo meter algo de economía. Cuando verte el dinero vas a escuchar hablar del ajuste porcentual de las pensiones, por ejemplo. Para que las pensiones se ajusten a lo que sube la vida. Si los precios suben tanto, pues tú tienes que subir las pensiones por lo menos tanto como han subido los precios. Esto sería 1,02 por 1,02 por 1,02 por 1,02. 1,02 por 1,02 por 1,0824. Esto es un 8,24%. Y esto hemos dicho que era un 14,52%. Entonces, ¿qué pasa? Que malignamente le están bajando los sueldos. Tú te dices, te subo un 2% Oh, que bien, me han subido el suerdo No, porque Las cosas cuestan más caras Entonces realmente te han bajado el suerdo Y así va la vida Por eso es que esa me da economía Es que si no te la metes en doblar Y luego te preguntan ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia de porcentaje entre más subidas? 14,52 Menos 8,24 Entonces tú estás perdiendo lo que llaman Poder adquisitivo Porque las cosas valen más caras Y aunque tú ganes más, no ganes Como para comprar lo que tenías antes Y aquí hemos perdido por un montón Un 6,28% has perdido ¿Que me han subido el suerdo? Que no, que te lo han bajado ¿Que me lo han subido? Que no, que te lo han bajado, chiquillos Pero si me han dicho que me han subido un 2% Pero la vida ha subido más